... Hace casi 10 años, Citroën y Peugeot cooperaron ya con Toyota para sacar al mercado un auto pequeño. Como las ganancias en ese segmento no son grandes, pero sí los costos de desarrollo, una cooperación siempre vale la pena. En 2005 desarrollaron conjuntamente el Toyota Aigo, el Citroën C1 y el Peugeot 107. Ahora es tiempo para una nueva generación. Hoy pruebo el Peugeot 108 producido en la República Checa. De este compacto se han vendido desde 2005 hasta hoy 850.000 unidades. El 60% fue comprado por mujeres. Por eso, Peugeot ofrece numerosos colores y posibilidades de individualización, como también lo ha hecho ya Opel con el Adam. El exterior del 108 se diferencia claramente del de sus hermanos. No fue así en la primera generación. Por lo menos 300 euros cuestan los adhesivos, que pueden encargarse extra como decoración afuera y adentro. Lástima que los adhesivos de diseño seguramente se desvanezcan en tres a cinco años. Son caros y, por lo tanto, dinero perdido. En la versión cinco puertas, el Peugeot 108 cuesta 11.550 euros. Pero no hay que engañarse. Atrás, el espacio no es muy grande. Tampoco ayuda a abrir el techo panorámico que hay que pagar extra. Aquí atrás hay espacio prácticamente solo para niños. El maletero tampoco es muy grande, pero algo mayor que en la versión anterior. Ahora tiene un volumen de 196 litros y puede ampliarse hasta los 780 litros. El auto que probamos cuesta 14.850 euros. Viene con el equipamiento top y el motor más potente. Pero igual no es muy rápido. Velocidad máxima, 170 kilómetros por hora. 8.890 euros cuesta la variante con un motor tres cilindros de Toyota, un motor que ya tiene nueve años de antigüedad. Citroën y Peugeot ofrecen también un motor PureTech de 1,2 litros y 60 kilovatios de potencia. En mi opinión, muy necesario. Ninguno de los dos motores es excepcional, pero ambos son de bajo consumo. Y eso es decisivo para un auto urbano. La pregunta es, ¿por qué comprar un Peugeot y no uno de sus hermanos? Porque es el más bonito. Bromas aparte, hay una serie de argumentos a favor del 108, por ejemplo, el diseño. El 108 es un Peugeot de verdad, con un diseño propio tanto adelante como en la saga. Además, ofrecemos una amplia gama de posibilidades de individualización, tanto en cuanto al exterior como en el interior. Ese es un importante argumento para los clientes que quieren tener un 108 de acuerdo con sus propios gustos. Nuestra conclusión. El comportamiento del 108 es intachable. Lo mismo vale para la dirección y los asientos. Solo les falta agarre lateral. 8.890 euros cuesta la versión básica del Peugeot 108. Se recibe un práctico auto urbano, pero no hay que esperar demasiado. El motor de 1,2 litros es absolutamente necesario. En síntesis, una buena oferta. Vale también para sus hermanos.